Muy claro, es el del chaval Steve O'Neill, jugador de la cantera, el hispano camerunés, las bajas de Sidney Alventosa le hacen ser titular hoy en partido de liga, menuda papeleta en un escenario como el Bernabéu. Sí, la verdad. Muchas cosas nuestro compañero Dani Méndez y que, bueno, será interesante ver sus evoluciones en el partido frente a grandes delanteros como los que tiene el Real Madrid, aunque estén con la pólvora mojada. Bueno, el saludo entre los porterías, Carvajal lateral derecho, Marcelo lateral izquierdo, pareja en el centro de la zaga, Rafa, el barán Nacho Fernández, el stopper es Casemiro, le acompañan Luka Modric, Toni Kroos, arriba Gareth Bale, Borja Mayoral, Cristiano Rastres con tres puntas muy definidos, muy claros, aunque dos de ellos sean extremos y evidentemente en fase de... Aquí está el once del Depor, Rubén en la portería, Juanfran lateral derecho, Luis Inho, carril izquierdo, centrales, los dos que no jugaron el último partido, Fabián Scher el suizo, Estigone el camerunés, Mosquera, Guillere el rumano, toca la primera pelota, ya está jugando el Depor, lo hace Borges para Juanfran, Recibe Fabián Scher, que la deja, madre mía, la primera en... Rápido y ejecutar bien. Entrenador del Depor, un ex del Barça, por cierto, Cristóbal Parra, lo que bien se va Gareth Bale, centra con la derecha, Cristiano arriba, remata el portugués después de una brillante acción individual, rapidísima en la ejecución por parte de Gareth Bale. Sí, lo ha hecho muy bien, parecía que iba a buscar el pase atrás, dos recortes, buen centro con su pierna de destra, salto de Cristiano Ronaldo es muy bueno, pero no le da para poder dirigir ese... Pensa el Real Madrid, Gareth Bale, se mueve Luka Modric al espacio, le entrega el balón Bale, Modric en el área, centra atrás, que balón para el disparo de Borja Mayoral, en dos tiempos detiene Rubén, la ocasión segunda del partido para los Dani Carvajal, aquí está Adrián, Adrián en el uno contra uno, la ayuda a Modric la mete, Adrián, el tiro de Mosquera, primer tiro del Deportivo de la Coruña, llegada de minutos. Saca Luisinho, pone el Copa Florinando de atención a Lucas, que entra en el área, Lucas Pérez, Lucas entra, segundo, paro, gol, 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 gol de Adrián López. ¡Gol! ¡Del Depor! ¡Marca Adrián López! La jugada fabricada por los tres delanteros del Deportivo de la Coruña, Florinandone gana con el cuerpo, entra en el área Lucas Pérez, pone un balón delicioso para Adrián López, se adelanta el Deportivo de la Coruña en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid 0, de por 1. Pues es un saque de banda en el que yo creo que hay ahí un despiste defensivo, ¿no? Un despiste defensivo grave en el que simplemente con peinar la Florina, perdón, sí, Florinandone, le llega a Lucas Pérez, luego Marcelo no está atento. Juega con Modric, Modric al espacio para Gareth Bale, el Galés puede poner el centro, lo hace con la derecha, ¡Marcelo! Reventó la pelota, se fue demasiado cruzado el disparo del capitán del Real Madrid, saque de puerta para el Deportivo de la Coruña. Vamos a ver si centra Marcelo, Marcelo, entra en el área, la pica Marcelo, Cristiano, ¡la tiene! ¡Y el remate de Borja Mayoral! Tampoco fue esta Cristiano Ronaldo, se encuentra con la mano derecha de Rubén, cuidado que va al córner rápido del Real Madrid, Toni Kroos, centra el remate fuera de Casemiro, se le sigue negando el gol al Real Madrid, ni Cristiano, ni Mayoral, ni Casemiro. No, pero ha sido una buena jugada de Cristiano Ronaldo, ¿no? Como se va segundo palo, el remate es bueno buscando el movimiento cruzado del portero Rubén, pero ahí lo hace bien el porteo del Deportivo de la Coruña, ¿no? Saca una buena mano, luego muy atento a Isar para desbaratar esa jugada, porque Mayoral ya estaba para empujar, ¿no? Y aquí, pues bueno, un remate de Casemiro que gana. Bale, otro centro más, pero este balón es cruzado al otro lado hacia Marcelo, que llega con todo de cabeza, atención Marcelo, el recorte en el área, Marcelo que va a tirar al palo, el disparo de Marcelo, no lo atrapó Rubén, la pelota se le escurrió y va la madera, siguen sumando ocasiones para un equipo al que es Dan. Está apretando el Madrid, ¿no? Después de esa par de ocasiones, ya mete al Deportivo en su área. Nacho en la frontal de la área la mete para Marcelo, Marcelo recibe solo, Marcelo recorta, tiene Nacho, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Si los delanteros no marcan, pues llega Nacho desde atrás el central para empujarla, el balón atrás de Marcelo, respuesta rápida del Real Madrid marca su primer gol en la liga, Nacho Fernández, Real Madrid 1, Deportivo de la Coruña 1. Sí, además, muy bien, llegando desde atrás, con el interior asegurando ese balón, todo el mundo esperando el centro y, como bien dicen, con un Real Madrid que ya había metido al Deportivo en su área, apretando, ha cambiado de... Bueno, ha seguido con la misma intensidad que empezó el encuentro y que... Tiene la vuelta cuanto antes al partido. Sí, se nota que está como enfadado, ¿no? Como con ganas de remontar el partido, de que las cosas le salgan bien y lo hemos visto con esa actitud, ¿no? Esa actitud es muy buena. La celebración de Nacho después del... Despeja a Adrián en la Fondal Luka Modric, recibe Dani Carvajal, Carvajal centrando... El remate de Modric lo atrapa Rubén Martínez. Puede entrar en el área Nacho con Marcelo, Marcelo Nia de fondo, centra hacia Cristiano que cae en el área para recibir Bale. Cristiano pidiendo penalti, tira Bale... ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo de Gareth Bale! ¡Qué maravilla de tiro! ¡A la escuadra contraria! Alguno saca los pañuelos y mira que ya cada vez quedan menos en los campos de fútbol. Control y tiro. Escuadra y cartabón para Gareth Bale. Golazo del Gareth Real Madrid 2. Deportivo de la Coruña 1. Sí, buena jugada por el a izquierdo que viene de ese robo de balón de Nacho. La incorporación, el 2 contra 1 con Marcelo. Y luego, bueno... Tremendo, ¿no? Lo que hace Gareth Bale hacia afuera. El golpeo es imposible para Rubén. Como golpea fantásticamente bien buscando el palo largo con ese empein interior que ese balón hace la rosquita hacia abajo. Tremendo, ¿no? Gareth Bale le da la vuelta al marcador. En todas partes. Este es el gol que de momento le está dando al Real Madrid el triunfo en el partido. Tremendo, tremendo golpeo de Gareth Bale. Se miro. De nuevo Toni Kroos. Kroos, el pase profundo. No hay fuera de juego de Carvajal. Vaya control. Está solo Cristiano. Pero no puede rematar el portugués. Se le adelanta Fabián Scher. Y además acaba cometiendo falta porque golpea al suizo. Marcelo en la frontal del área central. Marcelo. Gareth Bale va a recibir él. No está en fuera de juego. Bale atrás para Luka Modric. Tira fuera. Al lateral de la red. Disparó Luka Modric. No cambia la decoración del partido de un Madrid que está atacando y no deja salir al deporte. Sí. Además con ganas de hacer el tercero. Otra vez va el Madrid. Cuidado que llega Toni Kroos. Kroos para Cristiano. Cristiano en el área. Cristiano. Marcelo. Marcelo. Se pasea por el alambre. Ese balón sin que encuentre el rematador. Y ahora Gareth Bale directamente fuera. Tras segundo. Palo para Kroos. Está en el área. Toni Kroos. Centra segundo. Palo Casemiro para Rubén. A ver Cristiano. Llega antes Fabián Scher. Nueva oportunidad para el Real Madrid en la cabeza. Con Mayoral. Pero el remate es también con gran posibilidad. Tiro de esquina. Gol, 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 gol. Gol de Mister Gareth. Gol del Real Madrid. Doblete para el Galés. La primera en la escuadra. La segunda de cabeza. La versión óptima de Gareth Bale. Que está volviendo a la Casa Blanca. Marca Mister Gareth. Real Madrid 3. Deportivo de la Coruña 1. Tanto va al cantar a la fuente. Tanto está llegando el Real Madrid. Que al final tiene que meter. Algunas de las ocasiones. La anterior de Casemiro también ha sido muy clara. Ha sido muy clara. Y esta vez el remate de Gareth Bale. Fácil. Saltando desde parado. Un tremendo salto espectacular. Pero sin ningún rival encima que le incordie. Que le moleste. Va a recibir. Ahí está Gareth. Encarando a Luisinho. Bale centra para Borja Mayoral. La que ha tenido completamente solo Borja Mayoral. Pica la pelota de Benzema. Cristiano recibe en el área. Que Cristiano recorta. Cristiano que va a tirar. Tira Cristiano. Pero no. Pero no le sale la curva. No le sale el efecto. Habrá que esperar otra más. Gareth Bale. Encara Bale. Juega con Cristiano. La deja correr para Luka Modric. Tira. Gol. 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 Golazo de Luka Modric. Como en palma de primeras el croata. Pase a la red. De Luka en ese balón atrás. Que la pegó. Al palo izquierdo de Rubén. Llega el cuarto en el Bernabéu. Real Madrid 4. De por 1. Otra buena jugada del Real Madrid saliendo rápido. Modric llegando desde la frontal. Ha hecho de Toni Kroos. Ese golpeo se lo hemos visto a Toni Kroos. Muchas veces. Yo creo que dos o tres goles por temporada lo hace de esa manera. Ahora es Lukita Modric el que desde fuera del área buscando el palo corto. Bueno, una buena jugada también de Cristiano Ronaldo. Vamos a darle ese valor a ver a Luka Modric detrás. Tocar ese balón. Y la disponibilidad de Luka el poder golpear desde fuera del área. Gran gol de Luka Modric. Qué bien golpeó el croata. Puede volver a la senda de la victoria. Balón de Adrián. Buena pelota para Luka. Luka centra. Buscando a Florin Andone. Puede marcar Florin Andone. Fuera. Qué oportunidad para el rumano que se echan las manos a la cabeza. Tenía el 4 a 2 el Depor. Pero no golpea. ¡Ojo! Ha salvado Nacho en la línea. Salva Nacho Fernández el gol. La tenía otra vez el Depor. No tuvimos ni tiempo para ver la repetición. Fíjate cómo se rinde el Bernabéu a Nacho. Por cierto, el error de Camp Semiro en la salida es... ...de las sensaciones. Pon el balón aquí. Cristiano, 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 Cristiano. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa, Cristiano? ¿Qué está ocurriendo? Esta vez parecía que sí. Pero sigue siendo que no. ¿Qué le pasa a Cristiano? El jugar, el poder construir y sobre todo el poder llegar a zona de finalización. Hemos visto a un Luka Modric que se ha incorporado mucho. Juego, las llegadas. Había tenido mucha más efectividad que otros días. Ojo, Casemiro, que va a acceder. ¡Qué balón, qué balón, qué balón, qué balón! ¡Qué balón, qué balón! ¡Ahora sí! Quítate el balfario de encima. Gol de Cristiano Ronaldo. Lo que quería el Real Madrid para redondear. Un día perfecto. Ni lo celebra Cristiano porque sabe que no está en su mejor momento. No le es suficiente con todo lo que ha fallado antes. La celebración más fría de Cristiano Ronaldo. Sonríe más Casemiro que él. Marcó el Madrid. Marcó Cristiano su quinto gol en Liga. Real Madrid 5. Deportivo de la Coruña. 1. Sí, está claro. Esto no le convence. Las ocasiones que ha tenido, las oportunidades. El que ha fallado. Ahora vemos su reacción. Bueno, sí, es un gol pero es importante. Y el Bernabéu que da otra vez. Con esas sensaciones de superioridad. Cada vez que arranca tiene una potencia, una velocidad superior al rival. A Dani Carvajal. Ahora sí le dobla a Lucas Vázquez. Recibe el gallego. Lucas Vázquez. Línea de fondo central. Lucas Vázquez. Cristiano. Gol, 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 gol de Cristiano Ronaldo. Gol. El sexto del Madrid. El segundo del portugués que ha quedado dolorido. Un golpe en la cara de Cristiano Ronaldo. Marca el segundo de su cuenta hoy el portugués. Que no pudo celebrar o no quiso celebrar el anterior y este. No lo puede celebrar porque tiene sangre, ojo, eh. Tiene sangre. Vamos a ver dónde. Si es en la ceja un poco más abajo. Pero el golpe es muy fuerte sobre Cristiano Ronaldo. Sí, habrá que verlo repetido, pero muy buena jugada de Lucas Vázquez. No, en cara en uno contra uno. Se va por fuera. Buen centro. La pone extremadamente bien. Y hay Cristiano que mete la cabeza ante Char, que mete el pie. Y ahí es donde yo creo que le hace la brecha. Sexto gol del Real Madrid. Sexto gol en la temporada de Cristiano. 43 goles en contra del Deportivo de La Coruña. Que de momento es en la ceja. No, no, en la oreja, en la oreja, ¿no? Aquí. Al lado del ojo. El Cristiano que le ha costado tener que marcharse al vestuario. Bueno. Se está mirando el... No me lo creo. Con el... Con el móvil. Es difícil, ¿no? Quizá, bueno, el... Ojo para... La pelota para Nacho. El séptimo para el Real Madrid. Vuelve a marcar Nacho. En otro saque de esquina. Recibe el central del Real Madrid. Esto me aventuro, ¿eh? La memoria la tengo justita. Pero creo que primer doblete en la carrera de Nacho. En partido como profesional. Marca Nacho Fernández en el Bernabéu. Fíjense la cara de Cristóbal Parralo. Porque el marcador es tan duro como Real Madrid. 7. Deportivo de La Coruña. 1. Sí. A ver, no he terminado de hacer el comentario, ¿no? Yo creo que el Real Madrid ha estado a un gran nivel. Ha estado a... Pues a un nivel altísimo de ocasiones. De intensidad, de velocidad, de... De actitud, de todo, ¿no? Pero yo creo que a partir del cuarto gol ya el Deportivo se ha dejado llevar. Y eso no puede ocurrir, ¿no? Porque el Real Madrid no suelta la... El Real Madrid... ¿Algomen lo suelta la... El Real Madrid no suelta la... El Real Madrid no suelta la... Gracias.